En las calles de taladera, risas buenas siempre llegan, caminamos bajo el sol, tú y yo sin ningún control. Las mañanas tienen magia en el parque, aventuras juntos, sueños compartimos, nuestro lazo siempre vivo. Amigos por siempre, tú y yo, en cada rincón, en cada canción, en taladera que encontré, un hermano, un amigo fiel. Las noches llenas de estrellas, historias que nunca olvidas, bajo el cielo extremeño, nuestra amistad es nuestro sueño. De la mano, seguimos sin mirar atrás, seguimos en taladera, nuestro hogar, donde nada nos puede separar. Amigos por siempre, tú y yo, en cada rincón, en cada canción, en taladera que encontré, un hermano, un amigo fiel. Amigos por siempre, tú y yo, en cada rincón, en cada canción, en taladera que encontré, un hermano, un amigo fiel. Amigos por siempre, tú y yo, en cada rincón, en cada canción, en taladera que encontré, un hermano, un amigo fiel. Teo fiel, un amigo fiel.